Y en este día de otoño, pero muy lindo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a viajar con Hernán Androvi, nos vamos a ir a España para que nos cuenten por dónde está, creo que está en Valladolid, ¿no? Corre, qué lindo, qué lindo. Hernán, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? No estoy ahora en Valladolid. Acá te envidiamos. Yo te escucho. No digo que te envidiamos, siempre te envidiamos, pero bueno, no sé si hay sana envidia, pero bueno. Hoy no estoy en Valladolid, le voy a contar sobre Valladolid, pero estoy en los realescos, en las Islas Canarias, podrán ver aquí el mar de fondo, porque vamos a asistir a la fiesta de las flores y los fuegos artificiales aquí en los realescos, pero quería contarles un poco lo que fue el paseo que pude hacer por Valladolid el último domingo, donde pude descubrir una ciudad que es maravillosa. Es una ciudad que conjuga toda la historia política y cultural de España. Es la ciudad donde se casaron los reyes católicos, allá por 1469, y además donde nació Felipe II, que fue el encargado de embellecer la ciudad y construir la primera plaza de pórticos que hay en España. Yo creo que es la plaza mayor de Madrid, pero esta es la primera que hubo, además de su catedral, pero también fue capital de España, cinco años, cuando durante el reinado de Felipe III, se trasladó la capital de Madrid hacia Valladolid, y aquí nació Felipe IV. Pero si quieren más de historia y más cosas, acá murió Cristóbal Colón. Todos sus últimos años de vida los pasó en la ciudad de Valladolid. Y si de cultura quieren hablar, hay muchísimos. Acá Cervantes escribió el prólogo del Quijote y estuvo preso también durante muchos años. Es la ciudad natal de los escritores Miguel de Libes y José Zorrilla, donde también se pueden visitar. Y todavía están las casas donde vivieron cada uno de ellos. Son museos donde cuentan un poco la historia y lo que fue el paso, por ejemplo, de Cervantes y de Zorrilla por la ciudad. Pero la arquitectura que tiene Valladolid es maravillosa. Su universidad, el Museo de la Escultura, es un lugar único, es el más importante de España, y está ubicado donde antiguamente era el Colegio San Gregorio. Y además, es la tercera ciudad de España con mayor cantidad de iglesias. Que eso es decir, mucho. Hay iglesias tanto románicas como góticas. Ahí, por ejemplo, tienen en imagen alguna de ellas. Además, se destacan la antigua, la iglesia de San Benito, la de San Pablo, y obviamente también la catedral. Y además, de datos pintorescos, es un lugar único para visitar el Pasaje Gutiérrez. ¿Qué es eso? Es una galería construida en el siglo XIX, al estilo de lo que es la Galería Vitorio Manuel II en Milán. Una galería comercial que el señor Gutiérrez decidió hacerlo por su cuenta y es uno de los lugares más significativos que tiene hoy la ciudad. Realmente es un lugar maravilloso para visitar. Queda a una hora en tren rápido desde Madrid. El tren que va con destino hacia Segovia termina en Valladolid. Así que es un lugar muy, muy, muy recomendable. Y un dato para el turista. La mayoría de los lugares para visitar son gratuitos. Y si no, las entradas salen un euro, dos euros para entrar a los museos o alguna iglesia. Es todo muy, muy, muy económico y nada, al ladito de Madrid. Es hermoso. Ahí tengo entendido también, Hernán Raúl, ¿cómo te va? Un complejo hotelero que está basado en muchos de los castillos medievales y que también se han convertido con el tiempo en complejos hoteleros que son realmente increíbles, muy mantenidos y si bien están virados justamente para alojar el turismo, es casi, casi también una visita en sí mismo, dormir en ese tipo de lugares donde creo que hay un castillo muy conocido que hasta no hace mucho tiempo se ha convertido en un hotel. Hay Curril del Duero, se llama, o algo así. Yo alguna vez lo he visto y es sinceramente hermoso. Nada, mucho para ofrecer esa ciudad. Muchísimo, muchísimo y no es la ciudad de centro turístico que uno suele ir a visitar cuando elige España como destino. Realmente las que se lo llevan son Barcelona, Madrid, Sevilla. Tiene un atractivo, Hernán, también para los que disfrutamos mucho del fútbol. Tiene, bueno, el Real Valladolid, que creo que está por ascender o está ahí cerca de ascender, no sé cómo va ahora, pero cuyo dueño o cuyo, no sé, manager, sí creo que dueño es Ronaldo, o animal, que bueno, ha sido un poco criticado en algún momento, pero ahora parece que va todo mejor. Pero bueno, tiene hasta ese atractivo, digo, para quienes disfrutamos del fútbol, que Ronaldo sea gran parte de hoy del Real Valladolid, ¿no? Perdonalo, Hernán, si te tiene cabeza de pelota, no importa, contestá. Bueno, pero es parte de la cultura, o sea, si uno quiere ver partidos de fútbol importantes, en España es imposible conseguir una entrada. Seguro. Y que hay veces las salidas alternativas son ir a ciudades cercanas, porque por ejemplo, conseguir una entrada en el Bernabéu es casi imposible. Es imposible, claro. Inmensamente cara. Entonces, por ahí uno puede ir a alguna ciudad alternativa, a los alrededores, y poder ir a disfrutar de un partido y conseguir entradas a precios más económicos que los que suelen encontrarlos en las grandes capitales con los equipos grandes, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, la posibilidad de ver fútbol también está en Valladolid. Yo sé que te escucho, bueno, nada, me interesa muchísimo conocer. Yo estoy, soy uno de esos que está planificando quizás su primer viaje a España, y recién hablabas del tren. A ver, España se puede recorrer también en tren, ¿no? No hace falta alquilar un auto. Te mueves tranquilo en tren. Bueno, es depende de lo que quieras hacer. Porque el tren, obviamente, siempre conecta los lugares más grandes. O sea, las ciudades más grandes. Pero España tiene un atractivo muy grande en muchísimos pueblos. Entonces, en eso, si uno conecta tren con, hay veces, ómnibus, o algún otro medio de transporte, te puede acercar. Obviamente que el auto tiene la tranquilidad y la comodidad de decir, voy acá en este horario, salgo acá. No, bueno, me gustó este pueblo, paro acá, en el camino voy a otro lado. Entonces, tiene, es otra cosa atractivo, pero también tiene el contratiempo de las grandes ciudades. Estacionar en estas grandes ciudades es complicado, tenés tráfico, que la realidad que si no tenés parado a veces el auto dos, tres días. Sí, tal vez la solución es... Es una locura. Claro, tal vez la solución es alquilar el auto para irte de la ciudad hacia otra ciudad y entregarlo en el establecimiento que tenga esa empresa de alquiler y caminar las ciudades, ¿no? Y atravesar por... Sí, un sistema que tiene mucho acá en España es el renting de car... Es el car sharing, se llama. Ajá. Que uno, con una aplicación, saca un auto en la calle, que está parado eléctrico, y lo alquila por las horas que quiera y lo deja estacionado en otro lugar y lo puede utilizar las horas que uno quiere y paga por las horas. Entonces, eso es muy bueno para cuando uno quiere trasladarse de las ciudades a localidades que están alrededor y no tiene auto y no querés tomar el tren o algún ómnibus, bueno, este es un sistema alternativo que te permite movilizarte así. Con libertad. En el caso de ir entre ciudades, lo que tiene bueno es el tren, es el tren de alta velocidad. Sí. O sea, una distancia que por ahí serían 400 kilómetros, la sé en una hora. Entonces, si tuvieras que ir manejando, irías... te llevaría tres horas. Claro. Bueno, ganaste dos y encima salís del centro de la ciudad, te dejan el centro de la ciudad. Eso es lo bueno del tren contra el avión. Entonces, esa posibilidad de movilizarse en España es buenísima porque tenés a una hora y vas yendo de un punto hacia el otro y te permite conocer un montón de lugares, más que, por ahí sí, si tuvieras que hacerlo, bueno, un tren lento, en ómnibus o incluso en... Ah, tal cual, tal cual. Hernancito, como siempre, mil gracias. La envidia serrano, siempre te pido lo mismo, danos hambre, digamos, ahí que se come. De todo. Bueno, acá estoy en una isla, así que vamos a tener mucho mar y mucho... Un platito de Percebes, un platito de Percebes, ¿no? O algo... Sí, sí, bueno, justo, mirá, acabamos de bajar del avión, acabamos de llegar, así que está todo por verse. Ya la semana que viene les voy a contar qué es esto de las flores y los fuegos artificiales acá en Realejo. Abrazo enorme, amigo, abrazo enorme. Abrazo enorme, nos vemos la semana que viene. Chau, mi amigo. 11 y 54, Hernán Drogi, y este tour que nos hace por la bellísima España, por la madre patria, tan pero tan lindo que nos alegra el alma y la paz a los ojos. Sí, 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 maravilloso, maravilloso.